Bukele oficializa la alianza con China basada en el respeto, la cooperación chino-salvadoreña que el presidente Nayib Bukele ha hecho posible durante su mandato, ya es una realidad con grandes resultados concretos, al alcance de los habitantes y turistas que visitan el país centroamericano. La presencia cada vez más relevante de la superpotencia asiática en Centroamérica y en toda la región latinoamericana se expresa no sólo en sus extraordinarias cifras comerciales, sino en las relaciones políticas a través de las cuales Pekín ha estado financiando grandes obras públicas, como la inaugurada por el presidente Bukele este fin de semana en la zona turística del Puerto de la Libertad, que representan una nueva era para El Salvador y China. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Washington perdió la pelea en Centroamérica. Nayib Bukele se está convirtiendo en un mal ejemplo, desde la perspectiva estadounidense, para otros líderes latinoamericanos, luego que el mandatario salvadoreño decidió elegir el camino de China y rechazar la supuesta, supuesta, ayuda de Washington. Y es que la cooperación con China viene sin ataduras ni condiciones, como lo expresó el propio Bukele el sábado 27 de agosto durante la inauguración del parque de diversiones Sunset Park, la primera obra que el gobierno salvadoreño construyó con fondos chinos. Esta obra es la primera de un conjunto de proyectos que la administración de Bukele planea desarrollar en la zona turística del Puerto de la Libertad, como parte del circuito uno de los Sarf City, con los 500 millones de dólares no reembolsables que recibió El Salvador de parte de China. Recordemos que en el 2021, después que la administración de Joe Biden redireccionó parte del financiamiento destinado al gobierno salvadoreño como castigo por la remoción de un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, China salió en ayuda de Bukele. Un día antes de finalizar el 2021, Bukele anunció en su cuenta de Twitter la sorpresa. El Salvador construiría, con la ayuda de China, un moderno estadio de fútbol con capacidad para 50.000 espectadores, un muelle para el turismo y un parque de diversiones frente al Océano Pacífico. Con la puesta en marcha del Sunset Park, la administración de Bukele proyecta incrementar el número de visitantes a 2,5 millones en esa zona turística del Puerto de la Libertad, que en la actualidad recibe 1,4 millones de turistas anuales. Ahora bien, la única condición que puso China fue que sigamos siendo amigos, recordó Bukele durante la inauguración del Parque de Diversiones. Y es que El Salvador quiere tener la mayor cantidad de socios a cambio de una sola cosa, respeto. Solo pedimos una cosa y es respeto. Y eso aplica para China. Y aplica para Washington. Aplica para la Unión Europea. Aplica para cualquier país del mundo, dijo el mandatario salvadoreño, tras insistir que El Salvador es un país libre e independiente. Lo anterior es una abierta crítica a la relación que mantenía el país centroamericano con Washington y un guiño a su nuevo y más poderoso aliado, que en palabras de Bukele y citó, nunca nos han dicho les damos el muelle pero si ponen a tal fiscal. Le damos la biblioteca pero si cambian a los magistrados de la corte. Lo cierto es que los guiños de Bukele a Beijing ocurren en un momento de redefinición de la política exterior de El Salvador, uno de los últimos antiguos aliados centroamericanos de Taiwán que cambió las relaciones diplomáticas con Taipei en el 2018. Recordemos que en agosto del 2018 el gobierno salvadoreño anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y su ruptura con Taiwán, sumándose a otros 177 países que aprobaron la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU que reconoce la existencia de una sola China. Luego de que El Salvador rompiera relaciones con Taiwán y de la llegada de Bukele a la presidencia de la república, el gobierno de Beijing comenzó a ocupar espacios de interés para Washington en la nación centroamericana. Ahora bien, la pregunta que muchos se deben estar haciendo, ¿por qué es un problema para Washington que el presidente de un país de 6,5 millones de habitantes, apenas poco más que los que viven en el área metropolitana de Washington, sea aliado de China? La respuesta es muy simple. La competencia con China por influir en la región. Y es que con la iniciativa de la Franja de la Ruta que Xi Jinping lanzó en el 2013, Washington temía que Pekín extendiera su influencia comercial en la región a través de pactos diplomáticos. Pactos que le garantizaron a China el acceso a las principales rutas del comercio en Centroamérica, que en el caso de El Salvador contemplan megaproyectos que le dan acceso estratégico a Beijing en toda la costa pacífica de Centroamérica. En opinión de algunos analistas, la alianza entre San Salvador y Beijing es vista como un intento de Bukele por diversificar un abanico de relaciones internacionales que ha sido hasta ahora más bien estrecho y romper la dependencia de su tradicional aliado, Washington. Ahora bien, el enésimo enfrentamiento verbal entre el gobierno de San Salvador y la Casa Blanca por la supuesta comisión de graves violaciones a los derechos humanos, desde la adopción del régimen de excepción el 26 de marzo, no ha hecho más que alejar a Bukele de Washington. Posiblemente, una de las razones por las que el mandatario salvadoreño no oculta el hecho de que Washington le da exactamente lo mismo, sea porque China le parece un socio más interesante, capaz de sustituir los mecanismos multilaterales tradicionales. Para nadie es un secreto que China se ha estado convirtiendo en lo que va del siglo en el principal socio comercial de la región latinoamericana. Una posición que se ha consolidado en forma definitiva en los años más recientes. La ventaja de la potencia asiática sobre la estadounidense y lo que va de la gestión del presidente Joe Biden se ha agrandado mientras que en el ritmo de su crecimiento de China se ha acelerado, remarcando la derrota de Washington en su pretendido patio trasero. Según la agencia de noticias británica Reuters, que se hizo eco de esta situación en un reciente informe, China ha ampliado la brecha con su rival norteamericano en términos comerciales en América Latina, desde que el mandatario demócrata asumió el cargo el año pasado. Las cifras totales de importaciones y exportaciones entre América Latina y China alcanzaron los 247.000 millones de dólares en el año 2021, de acuerdo con los últimos datos disponibles, dejando claro cuánto espacio ha cedido la economía estadounidense al gigante asiático. Pero ese número ensombrece a los 174.000 millones que alcanzó el intercambio comercial estadounidense con el resto de Latinoamérica el año pasado, una distancia que Biden pretende acortar con el controvertido plan de inversión del Triángulo del Norte, que presentó la vicepresidenta Kamala Harris en la Cumbre de las Américas. Lo cierto es que el desbalance comercial favorable a Pekín, en detrimento de Washington, que encendió por primera vez las alarmas de Washington en la gestión de Donald Trump, no ha parado de crecer desde que Joe Biden asumió el cargo hace año y medio, con sólidas alianzas, como la que construye con el gobierno de San Salvador. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, voz de la patria grande.